Si te gusta ver sonreír a un niño, sumate junto a la Red Solidaria por los Chicos y Canal 8 para que en esta Navidad sumemos sonrisas. Lleva tu donación de un budín y un pan dulce a FAN en las Heras 51. Y en esta Navidad nos regalemos sus sonrisas.